Tiene más vidas que un gato Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl Y ni el muro de Trump la detiene ¡Las locuras de Viborilda! El único programa de espectáculos que nadie quiere ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! Ah, sí, gracias ¡Ibeth Hernández! He descubierto que las redes sociales tienen el poder de reinventarse Mejor dicho, de reinventar lo que hablaron antes O, mejor expresado aún Tienen la capacidad de desenterrar cosas que ocurrieron hace 10, 15, 20 años 4 años Y hacerlas ver como si estuvieran ocurriendo en estos momentos Y les voy a contar dos casos concretos Hay un video que ayer se convirtió en viral De Farruko Dándole una nalgada A una de las chavas que trabajaba con él bailando En un espectáculo, en un show Bueno, pues le da la nalgada Y tú dices A ver, a ver, a ver ¿Cómo que le dio la nalgada? Otra vez Porque yo sabía que ella había dado una nalgada antes Otra vez Dices tú ¿Van a hacer esto otra vez? ¿Qué onda? Y no En realidad el video que se hizo viral ayer de Farruko Dándole la nalgada Hasta donde yo chequé Porque a lo mejor hay otro video Y yo estoy desinformada, ¿no? Pero ese video en particular Es del 2019 Está cantando él Tiene al lado izquierdo una bailarina Del lado derecho a otra A la del lado derecho le da la nalgada Y la chava le regresa un golpe como en el estómago Y ha sido un escándalo Porque ahora lo quieren retomar en el movimiento de Me Too Para ver si no lo demandan, ¿no? Así que les gustan las lolis, ¿eh? No, 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 no No te pongas en plan machista Que sí les gustan las lolis y a las niñas No, a la chava le molestó Tal le molestó que le dio un trancazo No se quedó callado No se quedó callada No se quedó así como expectante Reaccionó, creo yo Como reaccionaría cualquier persona A la que le molesta que la nalguen Yo les conté que alguna vez estaba en Marruecos Me dio una agarrada Bueno, una vez fue en el estadio Jalisco Cuando yo era, no sé, adolescente De 11, 12 añitos Me dio una agarrada Así literal en las pompas Me regresé y le di una patada al señor O sea, no lo pensé Fue espontáneo Y en otra ocasión, en un viaje a Marruecos Íbamos caminando por el Soco Que son como una especie de laberintos O sea, estás hablando como Hagan de cuenta El Mercado San Juan de Dios Pero hecho en laberintos Más grande y obviamente con espacios muy reducidos Y bueno, iba caminando Me da una agarrada Y estábamos en un país de puros hombres Básicamente Y en la zona donde te mueves Casi no hay mujeres Pero pues no lo piensas También me regresé Y a él no le golpeé Pero sí le recordé su 10 de mayo Ni me entendía El tipo habla árabe Hablaba árabe Pero te desahogas No es así como de Ay, al rato que termine el concierto Le voy a decir que no haga eso Porque me molestó Son reacciones que hace uno A ver, tú Que te ha subido un camión Que te ha subido al metro Algún compañero en la chamba Cuando te ha rozado una bubi Te ha agarrado la pompa Te ha, según él, acompañado Te acompaño a la puerta Y te ponen el brazo atrás En la espalda Pero lo pasan de más O sea, se van hasta el otro lado de la espalda Y te alcanzan a tocar la bubi ¿Les ha pasado? ¿Cómo han reaccionado? A ver, compártanmelo aquí En el chat ¿Cómo han reaccionado? Cuando alguien les toca Alguna parte de su cuerpo Que obviamente no te gusta que la toquen ¿Cómo le has hecho? Bueno, pues esa fue una Que trataron de rescatar este video En TikTok Y la gente cree que esto acaba de pasar Entonces sí, sí, es un caos Y la otra Tiene que ver con la realeza Tiene que ver Pues con los grandes Grandes representantes Allá en Gran Bretaña O sea, no con los de acá Con los mexicanitos, ¿verdad? Vamos a estar con Chabelita ¿Por qué tiene que ver con él? Porque sale la información así Toda amarillista, ¿no? Filtran fotos del príncipe William Siéndole infiel a Kate Middleton Mientras ella estaba embarazada Esa noticia Fue Fue de plano Cuando Justo cuando estaba embarazada ¿De quién era? ¿De quién era? Fue hace que un par de años Dos o casi tres años Cuando se supone que él se fue a una disco con Rose Una amiga de Kate Y supuestamente se pasó de manos, ¿no? Eso ocurrió por lo menos hace dos años Y lo vuelven a retomar Para tratar de crear tendencia Y así como analizamos esto Les puedo decir De muchas entrevistas Con las que me he topado últimamente Que las manejan como La primicia Tal artista reconoció Que Perengano lo golpeó La primicia Tal artista confesó Que le hace las drogas Y son entrevistas Que hace 20, 30 años 10 años 5 años Ya lo habían publicado Ya lo habían reconocido Ya lo habían manifestado Pero este rollo de las redes sociales Hace sentir A quienes se dedican a esto O nos dedicamos a esto Que es como el descubrimiento del hilo negro Y los que no saben de esto Los que no han seguido La información Pues se van Con lo primero que les ponen Ni siquiera se ponen a investigar O a ver A ver si tiene que ver No tiene que ver No Directos se van durísimo El hombre fue infiel Y ahora las fotografías Y luego abres las notas Y no hay fotografías O sea Fíjense el nivel Decían que antes El periodismo era muy amarillista ¿Saben qué? Comparado con lo que se está haciendo ahorita En el espectáculo No hombre Las generaciones que fueron O fuimos periodistas en los 80's No mi re Eramos unos santos Comparados con los que ahorita Están haciendo un pseudo periodismo Que solamente habla de amarillismo Y que ni siquiera Bueno ponen también Encabezados así de La mató Y abres la nota Fulano de tal mató la cucaracha Que estaba Que se encontró Cuando estaba comiendo O sea Dices No por favor Casi Casi parecen Títulos de De aquella famosa revista Creo que era semanal Alarma y alerta Que nunca vi Más que en los puestos Porque me parecía Horrible Bastante Feita me parecía Esa revista Entonces les digo Ya al rato van a decir Murió Pedro Infante ¿No? O mataron a Selena Son cosas que ya pasaron Y que la ignorancia Y la Ahora sí que la mala La mala Memoria De mucha gente Hace que se sientan Como si fueran Totalmente Nuevas Nuevas esas noticias Y nueva La información Lo que sí es nuevo Es que Whoopi Goldberg Dio positivo a COVID ¿Quién es Whoopi Goldberg? ¿Tú no te acuerdas De ella? Bueno Una de las películas Que a mí más me gustó De ella Estamos hablando Por ejemplo De comedia Que ella me gusta más En la comedia Aunque hay que recordar Que la que la puso Muy en alto Fue No les voy a decir El nombre a propósito Sí me lo sé Pero quiero saber Si me están poniendo atención ¿Qué película Hizo ¿Ya listos? Ok ¿Qué película hizo Whoopi Goldberg En plan serio Un verdadero drama Al lado De una mujer Que salía Bastante fea Bastante agresiva Y sangrona Y que Después Se convertiría Ni más ni menos Les doy otro tipo ¿O no? Que En la mujer Más poderosa En el periodismo En Estados Unidos La mujer Que tiene más de Mil millones De dólares Ya 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 Les di mucha información ¿De qué película Estoy hablando? ¿Qué película Hizo Whoopi Goldberg Donde ella era Una esclava? Ya ya Con eso Con eso Tienen que decirme Por favor Con eso me tienen que decir Pero a mí Whoopi Goldberg Me encanta En la comedia Eso es lo que me gusta ¿Se acuerdan De aquella De cambio de hábito? Estamos hablando Los noventas A lo mejor Si yo te pongo Ahorita un pedacito De la película Dices Pues no me hizo gracia Pero si tienes oportunidad Te la puedes encontrar En Youtube No sé si en alguna Otra plataforma Este ahorita Se llama Cambio de hábito Ahí según yo Son dos Este La primera Y la segunda Obviamente Si no Serían tres Bueno Si puedes verla Es una mujer Que por equis circunstancias Tiene que ser escondida Y la esconden En un convento Pero esta mujer Es cantante Es tremenda En todos los sentidos De la palabra Imagínatela Bueno Ni yo me imagino En un convento Ella Menos Mire Antes de iniciar Yo solo quisiera decirle Que en realidad Aprecio lo que están haciendo Por mí Sé que debe ser Un gran inconveniente Para usted Así que Quiero darle Las gracias Por anticipada Además Siempre Y se lo digo A mis amigos Si siempre Las he admirado A las monjas Usted sabe Son tan Católicas ¿No cree? Bueno Están casadas Con el gran Jesús Son sus esposas Eso es 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 increíble Para mí Por supuesto Que ustedes deben decir Que es mucho mejor Que ser Seducida Por un viejo Por favor No fume aquí Oh Lo siento Lo siento Disculpe Es que estoy tan nerviosa Tan agitada Que yo tenía que Lo siento Escuche Señorita Van Cartier Aceptamos guardarla Y protegerla Y lo haremos Lo mejor que podamos Sin embargo Es esencial Que entienda usted Que no está En un internado O en una taberna Este es un convento Una orden religiosa Y existen ciertas reglas Que debe obedecer Saint Catherine Es un hogar De comunión Y oración Bueno Hasta ahí lo voy a dejar Porque lo más simpático De esta película Es cuando cantan Y no puedo poner Las canciones Porque ya lo he repetido Treinta mil veces Lo limitado Es que estamos Poniendo canciones En Youtube Es una monserga La verdad Es frustrante Pero pues así está El asunto Y uno se tiene Que aguantar La verdad Tienes que aguantar Porque esas son Las reglas Y juegas con las reglas O de plano No juegas Y mientras ella Pues tiene un COVID Leve A sus 66 años de edad Ya está vacunada Tiene creo que ya Las tres vacunas Se fue de vacaciones Ahí fue donde se infectó De hecho se contagiaron Varias compañeras De la serie Donde está Que se llama The View Que me encantaría A mí en México Hacer una serie Como The View No tiene nada Así espectacular Pero es como Una tertulia de amigas Donde hablas De cualquier tema Entonces está Está padre Y si consigues A las amigas idóneas Pues aquello se pone Bastante agradable Bueno pues les decía Está aparentemente Tranquila No es nada grave Como también Jorge Sarza Acá de De Tebe Azteca También tiene COVID Nada más que Él sí está dando El día a día Cómo se va sintiendo Por cierto que Algunos se lo han acabado Porque decían Ay sí Subiste fotografías En la fiesta Y sin tapabocas Sin cubrebocas ¿Verdad? Ahí está Ahí está dando consejos Pero re bien que ustedes Pues andan en la fiesta Y además Y el otro Pues ni les hace caso Nada más Se toma la oxigenación Les comenta Cómo fue su día Que hoy tengo dolor de cabeza Que hoy me subió la presión Que hoy Que puso también A una Que puso Hoy ya no tengo olfato Hoy ya me siento más cansado Etcétera Etcétera Y desde que se inventaron Las redes sociales Hay un grupo Que te dice Sí, bien Que te mejores Ánimo Y hay otro grupo De viejo payaso A nosotros Que nos importa Porque estás compartiendo Esas cosas Mejor compártelas Con tu familia No les das gusto Es impresionante Así pongas Tú quiero regalar Diez mil pesos A las personas A las primeras Veinte personas Que participen No va a faltar Uno que ponga Sí, claro Lo que quieres Es humillarnos ¿Por qué nos vas a regalar Veinte mil pesos? O sea No hay manera De que esto Sea uniforme Y generalizado Siempre va a haber Quien te odie Y siempre va a haber Quien te quiera Y ahora que comento Lo del COVID Que están aumentando Los casos Por favor Tengan mucho cuidado Aunque La malignidad O lo peligroso Se supone Que no es tan elevado En esta nueva cepa De todos modos Ahora sí Que como dijo aquel Sepa cómo nos va a ir Mejor hay que cuidarnos Para evitar que nos toque ¿No? Y a quienes Sí les ha tocado Y fuerte Es a cientos de personas O miles de personas Que siguen insistiendo En que no se quieren vacunar Está el caso De dos Que leí Una historia Que me conmovió Álvaro y Silvia Veinticinco años casados Cuarenta y cuatro Y cuarenta y dos Años de edad Estás hablando Que se hicieron novios Desde adolescentes Y no tuvieron ninguna otra Ni novia Ni novio Álvaro y Silvia Cuarenta y cuatro Y cuarenta y dos años Veinticinco de casados Cuatro hijos Y dijeron No Nos vamos a vacunar Él se ponía a investigar Y decía Es que todavía no está bien La vacuna Yo no me quiero arriesgar Mejor me espero Que la perfeccionen Y hoy Desafortunadamente Pues ya estamos hablando De alguien que queda En el recuerdo Los dos murieron Los dos dejaron huérfanos A cuatro hijos Y se fueron El mismo día Con horas de diferencia Y hasta que esto ocurrió La familia Entonces reaccionó Dijo Híjole no Si nos vamos a vacunar Porque pues ya vimos Que pues que si te puedes morir ¿Verdad? Demasiado tarde Tullo Demasiado tarde Como aquel famoso refrán ¿No? Ahogado el niño ¿Para qué tapan el aljibio? ¿No? O sea Hay que taparlo Antes de que se ahogue alguien Pero parece que es muy común Que los latinos en general Aprendamos hasta que nos pasan las cosas No tenemos la capacidad empática De aprender en cabeza ajena Y ahora me voy con un tema Que debo confesar Que este me lo comentó Elvira García Porque bueno Ella maneja la promoción De la India Yuridia Y estábamos platicando Y me comentó Oye ¿Cómo ves esto? Le dije Mira a ti ni te pregunto Porque ya sé que tú Vas a defenderla Porque trabajas con ella Así que ni te voy a preguntar tu opinión Pero yo creo que la India Yuridia Está cometiendo un error Y esto me puede costar Si alguien va con el chisme Me puede costar Que ya no me dirija la palabra ¿No? Esta última vez por ejemplo Ya no me dio entrevista Cosa que hacía Religiosamente Cada que venía Al teatro Galerías No sé si ya perdió piso No sé si la gente Que la está rodeando La está mal acostumbrando Pero yo les voy a contar Algo que me parece Ya exagerado Como tú sabes En TikTok Lo que hacen muchos Es rescatar sonidos De cosas simpáticas Que puede ser un chiste De Jorge Falcón Un chiste de Teo González O rutinas de la India Yuridia Y luego hacen el famoso Lip Sync O sea Toman una parte de la rutina Ponen de fondo La voz de la India Yuridia O de Teo González O de quien tú me digas Hasta de Pedro Infante De quien sea Y le actúan Moviendo la boca Y pretendiendo hacerlo Lo más chistoso posible Hay una niña A la que llaman Lucy la reina del TikTok Que es buenísima la escuincla Es maravillosa Es muy simpática Y ha hecho rutinas De diferentes cosas Pero desde que descubrió A la India Yuridia Pues hacía frecuentemente Tomaba pedacitos De las rutinas De la India Yuridia Se caracterizaba Primero ella Y después ya su mamá Y ella Jugando a Rigoberto Y a Yuridia Y hacían el movimiento De labios Pero todo súper bien actuado Muy simpáticas La verdad Y hacían la rutina Pero no les hablo De una hora media Ahora estamos hablando De gags Que duran un minuto Treinta segundos Minuto O sea No vi exactamente La duración Pero son segundos Vamos a suponer Que un minuto Minuto y medio Para una rutina Que dura dos horas Una hora y media En fin ¿Qué fue lo que pasó? Bueno Primero me pasaron el tip Después ya me puse a investigar Que la gente Que trabaja Con la India Yuridia Obviamente Pues se supone Que ordenadas Por la India Yuridia Pidieron que le cancelaran Las cuentas A esta niña Esta niña Tenía en Tik Tok Ocho millones De seguidores Ocho millones De seguidores Y ella comentó Que le cancelaron La cuenta Ocho millones De seguidores En Tik Tok Y que también Le quieren O le cancelaron Ya la cuenta En Youtube Todo porque La India Yuridia Se quejó Que le estaba Robando sus rutinas Y les cuento Lo que a mí me pasó Que ya Alguna vez lo conté Pero lo retomo Porque me hizo Que se Ahora sí Que se removieran Los recuerdos Hace Déjenme recuerdo ¿Qué será? Dos años Más o menos Bueno Yo he entrevistado A la India Yuridia Muchas veces Pero a Youtube Subí dos entrevistas Una Fue el 22 de mayo Del 2019 Y la otra No me acuerdo En qué fecha Creo que fue en el 18 Estas entrevistas Por ejemplo Esta que voy a poner Un fragmento ahorita A ver si no me llega También un reclamo Por derechos de autor ¿Verdad? Porque esta es En mi cabina Bueno no es mía En la cabina De Canal 58 Un programa Por el que yo pagaba La hora Y para el que me pidieron Ellos a mí No yo a ellos Ellos a mí me dijeron Oye ¿Puede ir La India Yuridia A tu cabina Para promocionar El show En la galería Ahora le vamos Entonces imagínense Yo pagué La renta De Canal 58 Yo pagaba Mensualmente Una renta Para tener mi programa Y lo que salía De anuncios Era para mí ¿No? Yo de ahí le pagaba A Carmen Y pagaba la renta Y mis gastos Etcétera Entonces Están en mi programa Una renta Una renta Pues me llega Pidió el favor Yo no le pedí Yo no le pedí Que fuera Ella pidió Ir a la cabina Para promocionarse Gratis ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Obviamente hablé Con el cuate Que la vende Aquí en Guadalajara O sea Que vende sus shows No que la vende a ella Le dije Oye estoy muy molesta Pasó esto Y ya Lo solucionaron Me dijo Oye está muy apenada En mi juridia Lo que pasa Es que tiene A un grupo de chavos Jóvenes Que se dedican A detectar Quién está usando Sus rutinas Para bajarlas De YouTube ¿No? Y yo así como de A ver aguántame tantito Esa es la chamba De los chavos Detectar Quién usa Alguna frase O que salga Algo de juridia Y sin investigar Te bajan El video Dices Oye espérame Que poca madre Literal le dije Que poca madre No se vale Pues total Creo que algo semejante Nada más guardando La proporción La chavita Con 8 millones De seguidores Yo creo que está La familia La mamá y ella Están en depresión absoluta ¿Qué le está pasando A la india yuridia? Porque si en ese plan está Pues desde ahorita le digo Le comento A todos los que le ayudan También usan Sus grabaciones Artistas como José Eduardo Derbez Como Erika Monfil Y si nos seguimos Al rato hasta Si no es que ya Eugenio Derbez O sea Las rutinas De la india yuridia La usan Miles de personas Porque en lugar De pelearse No les comenta O la gente Que le ayuda Mandar Un mensaje Detectar Quiénes son Mandar mensajes De por favor Si vas a utilizar Parte de la rutina De la india yuridia Cuando tú estás Haciendo el tiktok O la parodia Pon La voz Pertenece A la india yuridia Y las redes sociales De la india yuridia No que no puedo hacer eso Entonces no lo puedes usar O sea Dame crédito Porque mucha gente No sabe Que lo que actúan Esos niños Tiene que ver Con la voz De la india yuridia Pero hasta tonta es Porque estamos hablando Que entre los Nada más les voy a poner tres Entre los fans De José Eduardo Derbez De Erika Bonfil Y de esta niña Estamos hablando De alrededor de De Ahí les va Erika Bonfil Tiene más de 12 millones De seguidores En En tiktok José Eduardo Tiene Derbez Tiene más de 5 millones Y esta nena Lucy Tiene más de 8 millones O tenía más de 8 millones Entonces estamos hablando De 25 millones Nada más con 3 personas 25 millones De seguidores Tienen entre los 3 No sería más inteligente Pedirles Que cuando utilicen Una rutina de ella Aunque sea un minuto Pongan Voz En off O Voz De la india yuridia Arroba Ya sea que pongas El tiktok O el instagram Una Una red Tampoco le vas a poner Todas las redes Voz en off De la india yuridia Arroba La india yuridia Tal Y ahí tienes Potencialmente 25 millones De seguidores Que dicen Ah La voz que está ahí De anónima Pertenece a una tal India yuridia Ah voy a ver Y te están Mandando Sus millones De seguidores Pero claro Puede más La envidia yuridia Y la gente No son del mismo Hay que recordar Que el conjunto Santander Tiene cuatro opciones De teatros Entonces perfectamente Puedes ir A dos Simultáneamente Con horarios Un poquito Desfasados Así que Vete a mi face Y a mi twitter Y a mi twitter Para que veas De que estoy regalando Boletos Y luego me mandas El recado Ahí te va el número A mi whatsapp Que es 333 490 7671 333 490 7671 En mi facebook Está la información Del teléfono Así que no hay problema 333 490 7671 Ponte las pilas Ya India yuridia O la gente Que trabaja con ella Que se pongan las pilas Es talentosísima Hoy en día Para mí Es la mejor Comediante Que hay en México Es muy buena Pero creo que Está siendo Mal aconsejada Esa es mi opinión Hay que sumar Más allá de restar Porque además Te vas a echar encima A los que siguen TikTok Y la gran mayoría De los que siguen TikTok Son jóvenes Y es un público Que tú no tienes Totalmente cautivo Y podrías jalar Agua para tu molino Si quieres Contrátame de asesora Y yo te puedo decir Qué onda Ok Y para los que son fans De David Bowie Les comento Que Ya vendieron 60 años De su música 60 años De su música Pues vendidos Ah bueno Les iba a poner Un pedacito De la India Yuridia ¿Verdad? A ver si no me llega Reclamos Un reclamo ¿Tú has sido una mujer Sufrida Antes de reconocerlo? Mucho 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 Traigo Mucha historia ¿Verdad? O sea Antes Rigoberto ¿Verdad? Pues sí Nunca me han golpeado Porque yo creo que sí Yo sí le hubiera regresado El fregadazo Pero sí Sí sufrí bullying Por parte de él ¿Verdad? ¿De qué tipo de bullying? Pues es que mire Cuando uno ya tiene Una criatura ¿Verdad? Este Pues su panza de uno Se le aguanga Porque o sea De acuerdo que Yo mi primera criatura Pesó 4 kilos O sea Sí era señora Criatura Aló Se te aguanga el pellejo ¿Verdad? Engordas Y luego Aunque te pongas a dieta Ya te ves aquella Mira como cangurera O sea Ya Toda floja Y no nomás la cangurera Se te afloja todo Te sale el pachiclón Te brota la papada Bueno A mí hasta se me Hicieron flasas A las ojeras Imagínate ¿Verdad? Y Rigoberto Empezó a decirme Cuando me vio desnuda Después de parir Yo a mi primera criatura Me vio desnuda Por primera vez Y me dijo No vuelvo A tragar Menudo O sea Imagínense Me comparó Con la panza De la vaca O sea Todo eso Duele Yo me hubiera divorciado No pues yo también Me divorcié Pero luego Me volví a casar ¿Con él? Ey Pues qué güey Pero ya por bien Separado No pues si ya Menzano soy Pero te hubieras casado Con otro No pa' qué O sea A mí me da flojera Más vale Malo por conocido Que bueno por conocer O sea Más vale Volverme a poner A dieta Pa' gustarle a otro A luego reírme De los comentarios Que me haga el otro O sea Ah entonces eres una hipócrita Cuando eres novia Yo creo que todos Somos hipócrita Ah no yo no yo diría Discúlpame No 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 Resulta Ahí le va Todos somos hipócrita Los hombres nos dicen Me gusta mucho trabajar O sea Me encanta ir al gimnasio Yo sin ejercicio No vivo O sea Y mire Volteamos a ver Aquel de la cabina Que está allá De aquel lado El de los botones O sea Onde vive el ejercicio El buey O sea Les deja de gustar Como cosa increíble Ya no lo hacen Y uno de mujer También seamos hipócritas Nos invitan a cenar De novias Y dos taquitos Tres taquitos Y le decimos Ya no quiero Ya no quiero Pero lo que el bato No sabe es que llegas A la casa Cuando ya te deja Ahí en la casa De tus papás O de tu abuela Donde vivas De soltera Adiós mi amor Y te metes Y Amá ¿Qué hizo el escenario? O sea Trae el ámbito ¿No lo demuestres? Bueno Si tú quieres ver Esa entrevista Hay dos entrevistas De la idea Yuridia Aquí en mi canal De YouTube Creo que están simpáticas Digo aquí es muy poquito Hablamos media hora Y hay otra Les digo Hay una de mayo De 2019 Fíjense en las vistas Una tiene 257 mil 937 vistas La otra tiene Más de 600 mil Ahorita les digo Exactamente Cuántas tiene la otra Lo checo De una vez 660 mil 889 Las dos fueron hechas En canal 58 Por las dos Yo pagué renta En canal 58 Y espero que no me llegue Un reclamo de autor Por haber puesto esto Porque ya no sé En qué plan Está la gente Que no creo que sea La India Yuridia Yo creo que es la gente Que trabaja Con la India Yuridia Bueno Volvemos a David Bowie Que vendieron ya 60 años De su música Se los dieron A Warner Chapel Music Bueno La Warner ¿No? Como lo decimos Coloquialmente Y algunos me dicen No Seguramente van a decir Oye Se pasaron de lanza ¿No? Y ya sé Ya sé Ya los estoy oyendo Aquellos otros Que les encanta ¿Y por qué tan caro pa? Ya sabía que me iban a salir ¿Y por qué tan caro pa? Ya Ya Bueno Déjenme hablar ¿Y por qué tan caro pa? Ah ya Por favor No tengo chava Pero no sé Tengo aquí Un espíritu Dañino ¿Y por qué tan caro? Ya 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 Y además No soy tu papá Que no soy tu papá Soy tu mamá En todo caso No Fíjense que a mí No se me hace caro 60 años de la música De David Bowie En 250 millones de dólares Digo Para ti Para mí Es un mundo de dinero ¿No? No sabemos ni contarlo ¿Y por qué tan caro pa? Que ya Pues No sabemos ni cómo contar 250 millones de dólares Pero Pero Por ejemplo Les digo que a mí no se me hace mucho dinero Porque Bruce Springsteen Que es mucho más joven que David Bowie Y a nivel icónico A nivel musical No me voy a poner a discutir Porque creo que es más popular Bruce Springsteen Le llegó más público Pero a nivel Ícono de la música Creo que tiene más fuerza Por todo lo que significó Por todos los cambios Por su imagen Porque era un producto general ¿No? Desde cómo se vestía Cómo canto Todo Creo que tendría que haberlo vendido Más caro David Bowie Que Que el señor Bruce Springsteen Born in the USA ¿No? Y sin embargo Bruce Springsteen Lo acaba de vender recientemente En 500 millones O sea El doble El doble de precio Por la obra de Bruce Springsteen Que por la de David Bowie Por eso les digo Que a mí no me parece Que sea caro Realmente como vendió Pues 60 años de música Hay que recordar Que ya murió Él no lo vendió Pues la gente Que estaba a cargo De la obra Porque él murió En el 2016 Si no me falla la memoria Víctima de cáncer Ya no Ya no pudo Luchar contra este Maldito Desgraciado Bueno Desgraciada Porque Enfermedad del cáncer Pero Sus familiares Quienes habían quedado A cargo De los derechos De autor De David Bowie Decidieron venderle En 250 millones A la Warner Y les digo Bruce Springsteen En 500 millones De dólares Ahí sí creo que Bruce Se pasó Que abusivo eres Yo también creo lo mismo Que abusivo eres Bruce De veras Los agarras Así como que fuera de onda Fuera de base Y por eso abusas Y el que Ah Creo que también Ya está abusando Pero De los medios de comunicación De las redes sociales Y de este ego Él dice ser muy católico Pero una de las cosas Que te piden Perdón Como católico Si realmente eres muy católico Es ser humilde Y creo que Eduardo Verástegui Ya no ha tenido Nada de humildad Hice una declaración Bueno Subió algo A sus redes sociales Que dices tú Ya 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 lo perdimos Empezó el año Y dijo Yo también quiero Llamar la atención Ya cuando lo leo La verdad La verdad Pienso que Que algo le está pasando Tengo miedo wey Pues no sé A qué le tienes miedo wey Porque Ah No 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 ¿Qué creen? ¿Qué se les ocurre? Que dijo Eduardo Verástegui ¿Alguno de ustedes Ya se enteró? ¿Sí o no? Ay Dios mío Bueno Ahora se metió Con los defensores Del cambio climático Defensores Me refiero No a los que defienden Que haya cambio climático Sino a los que quieren Que frenemos El cambio climático Con tanta luz Con tanto uso de plástico Con tantas cosas Que hacemos Que podemos evitar ¿No? Que tiramos agua A lo tonto Cuando nos bañamos Que algunos todavía Siguen O seguimos En algún momento Dado lavando el auto Con manguera En lugar de con una Con una ¿Cómo se va? Con una jerga Etcétera Etcétera En qué momento En qué momento Mezcló el tema Del cambio climático Eduardo Verástegui Con el tema Del aborto O sea ¿Qué está pasando En su cabeza? Puso Amigos El cambio climático En el planeta Es una constante En eso no hay nada nuevo Desde que el mundo Fue creado Ha habido cambios En el clima En eso Le doy la razón Obvio No es lo mismo Estar en un mundo Donde hay un millón De habitantes Que en un mundo Donde hay más de 6 mil millones Desde ahí Es lógico Desde que el mundo Fue creado Ha habido cambios En el clima Lo nuevo Es que quieran usarlo Ideológicamente Según Eduardo Verástegui Los que están pidiéndonos Como Al Gore ¿Te acuerdas? Que defendía mucho esto Los que nos están pidiendo Que hagamos algo Por frenar el cambio climático Que ya se siente Ya hay calor En zonas donde había frío Se están deshielando Lugares Que tendrían que conservar hielo Está lloviendo Bueno, ha caído hasta Cayó hasta ¿Cómo se llama? Hielo En desiertos O sea Está todo patas para arriba ¿No? Patas para arriba Dice Él sostiene Que los defensores Del cambio climático Están usando Ideológicamente Al cambio climático Para meter mentiras Y confundir Con una ideología Que ya se convirtió Casi en nueva religión Llena de eslóganes Vacíos Y de muerte Lo que están queriendo hacer Es incluso En esta ideología de muerte Justificar el aborto Como forma de control Poblacional Para disminuir El cambio climático O sea ¿Qué le pasa a este cuate? No dudo No lo dudo Que haya alguien por ahí Que en algún momento dado Hubiera dicho Oigan Tenemos que frenar Ya el nacimiento De los niños en el mundo Porque hay una sobrepoblación Y esto ya no se puede Como en algún momento Lo hicieron en China Que multaban A las familias Que tuvieran No me acuerdo si Más de dos hijos Hace muchos años Sí Debe haber alguien Que lo haya dicho Pero de eso A que ya sea Una constante De los defensores Del cambio climático Creo que Eduardo Verástegui Está ya enfermo Y quiere ver En donde no hay Una situación Que atente Contra la vida De los seres humanos Concretamente Una situación Que lleva su molino Como si fueran Los defensores del aborto Creo que está Mezclando la gimnasia Con la magnesia De plano Ya Tiene que hacer algo Es más Me encantaría Que mañana Saliera con que Pues ya lo pensó Y decidió hacer esto Vamos muchachos Nos perdimos Nos fuimos Desaparecimos Haz de cuenta Ya me desaparecí Ya me fui Ya no quiero hablar Del tema Adiós Voy a descansar Un buen rato Porque Pues la verdad Si la está regando Eduardo Me preocupas ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Pues yo creo que si tiene un problema Ya es obsesivo totalmente Insisto No dudo En lo más mínimo Que haya alguien Que si lo haya dicho Que si lo haya propuesto No lo dudo Porque efectivamente Hay una sobrepoblación Pero hay una diferencia Entre decir Señores Hay que bajar La tasa de natalidad En familias Ya no Por favor Eviten tener Ocho o diez hijos ¿No? En eso Creo que Podría ser respetable Que hicieran ese tipo De planteamientos Pero es muy diferente Decir Ah pues al que tenga un niño Se lo vamos a matar O sea Yo no he visto Que lleguen a este nivel Sobre todo los que llevan La bandera De la defensa De la naturaleza ¿No? Creo que ya está Mezclando todos los temas Y si me parece Que está en un rollo Un poquito enfermito ¿Eh? Un poquito Enfermito No sé ¿Tú qué opinas? Ahí está El chat Para que me digas Cuál es tu opinión Al respecto Pero sí creo que Si anda mal El que por Por el contrario Demostró ser un Gran ex marido Es el borrego Nava Él estuvo casado Hace algún tiempo Con Mariana Jurado Y ella hace un año Le comentó a él A su hijo Y a su familia Pues que le habían detectado Cáncer de vejiga Desafortunadamente Ya no pudo Contra el cáncer de vejiga Y finalmente falleció Sin embargo Él estuvo al pie del cañón Todo el tiempo Según estaba leyendo Al pie del cañón Estuvo el borrego Nava De hecho Dicen que se fue a vivir Un tiempo a casa de su ex Para ayudarla Con las quimios Porque con las quimios A muchas personas Les va muy mal Y a echarle la mano Y por supuesto Pues a echarle la mano A su hijo Al hijo que tuvo Que tuvo con ella Que eso la verdad Creo que habla Muy pero muy bien Del borrego Nava Porque ahí se sabe De qué está hecha la persona O de qué están hechas Las personas Yo entiendo Que puedas terminar Una relación Pero si regresas Para ayudar A quien fue tu pareja Durante años Yo creo que lo único Que demuestras Es que eres un ser humano Que vale mucho la pena Y al que voy a mandar Con Eduardo Verástegui Es a Nicolas Cage ¿Saben por qué? Bueno porque Él hizo una declaración Que también creo Que ya está fumando Alguna cosa rara O algo le está pasando Por la cabeza Dice que por favor Ya no le digan Que es actor No ya no le gusta Ese rollo Él que ganó Un Oscar en el 95 A mí me parece Pésimo actor Pésimo Pero bueno Ya tiene su Oscar ¿No? A mí me da la sensación Que siempre actúa igual No sé ustedes Qué opinen Por eso no me gusta Y tiene la misma cara De asustado siempre Pero bueno Él dijo Que a él no le gusta Que le digan actor Porque cuando oye Que alguien dice Ah mira Nicolas Cage Es actor A él le suena como a Es un gran mentiroso Por esa razón Dice van a pensar Que soy un imbécil Pretencioso Pero me gustaría Que utilizaran La palabra Tespiano Tespiano No Shakespeare No Shakespeare De Shakespeare Tespiano Porque significa Que entras a tu corazón O que yo Como actor Entro a tu corazón Entro a tu imaginación A tus recuerdos A tus sueños Y que luego traigo de vuelta Todo esto Para comunicárselo Al público ¿Tienen algo que decirle Al señor Nicolas Cage? Porque yo sí Maestro Ya deja de fumar Lo que fumas Neta del planeta No Te estás pasando Y creo que también Se están pasando Aquellos que dicen Que Carmen Muñoz La chava La rubia Que estaba Enamorándonos En TV Azteca Que ya salió Que ya se confirmó Que está en Televisa Los rumores apuntan A que va a ir A cubrir O a suplir Más que cubrir A Galilea Montijo No dudo No dudo que Puede ir algún tiempo Mientras en cancha O que la pongan Ahí a prueba O que sea un trabajo Alterno Pero No me imagino A Carmen Dejando un programa Estelar Donde era la reina Que además era De los de mayor rating En TV Azteca Para irse a un programa Donde Pues se habla De chile mole y pozole Y donde eres Una más Del grupo Allá era la única Bueno La reina Acá es una más Del grupito Que ya son Que como Siete ¿No? O sea Los que están ahí En hoy No creo La verdad Siento que le van a dar Un programa En el perfil De los que ya maneja Y que para eso La contrataron Pero Pero ya me dirán Ustedes su opinión ¿Qué quiere opinar? A ver ahí Pablito Ponce Tú ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que se vaya A suplir a Galilea Montijo? No creo No creo Yo tampoco Y ya me voy Les mando Donde se los quieran acomodar Hasta mañana Si llegaste al final De las locuras De mi Borilda Felicidades Ya podrás aguantar La hora nacional ¿Qué tal? No sé No sé No sé No sé No sé No sé Gracias.